Cáceres, un triunfazo de olímpico en el debut en el torneo federal. La verdad que qué lindo que es comenzar con el pie derecho. El trabajo que hicieron los chicos durante la pre-temporada. Me pude adaptar bien a ellos. Ellos también me acogieron bien, así que estoy muy contento. Una gran alegría y un debut histórico para el negro, ¿no? La verdad que sí, bueno, yo... Que tengo razón. Un torneo de torneo federal. Está agradecido con los chicos. Y además ganar el primer partido contra un equipo muy experimentado. De un año jugo tenia y viene conociendo bien la categoría. Estoy muy contento con nosotros. Gracias y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Y empieza a llegar la luchada. Y puedo escuchar tu voz. Botineros en la cancha. Te grita el gol. 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 Gracias.